Nosotros, la alcaldesa de Azcapotzalco, maestra Margarita Saldaña Hernández. En estos momentos, nuestra alcaldesa, maestra Margarita Saldaña Hernández, se dirige a la tabanera monumental. Acto seguido, la alcaldesa de Azcapotzalco, maestra Margarita Saldaña Hernández, realizará el izamiento a media hasta de nuestro lábaro patrio. Saldaña Hernández, Saldaña Hernández, Saldaña Hernández, El 2017, el 19 de septiembre, la banda de guerra del Colegio Militarizado Moderno Alarid, ejecutará el toque militar silencio. Saldaña Hernández, Saldaña Hernández, Nos honra a continuación, escuchar el mensaje de la alcaldesa de Azcapotzalco, con motivo de la conmemoración del 38º aniversario de los sismos de 1985 y 2017. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Quiero agradecer a la Escuela Nacional de Enfermería Cruz Roja Mexicana, Ciudad de México, por estar presente en esta conmemoración tuctuosa, al Colegio Militarizado Moderno Alarid, por su presencia, a Guardias de México, al Instituto Preomedic y al Heroico Cuerpo de Bomberos, que nos estará acompañando desde sus instalaciones. Desde luego agradezco a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil por el apoyo que nos ha dado y a nuestra Dirección Ejecutiva de Protección Civil también. La conmemoración en la que estamos hoy, esta ceremonia luctuosa, es con motivo del 38º aniversario y del 6º aniversario de los sismos ocurridos en 1985 y 2017. Rendimos respetuoso tributo a la memoria de víctimas y damnificados, así como otorgar un pleno reconocimiento a la fortaleza y solidaridad de la población en las labores de rescate y reconstrucción de la Ciudad de México. Cabe destacar que septiembre es un mes importante de prevención, unión para nuestro país y sobre todo de esperanza. Por ello, esta guardia de honor que se realiza para rendir homenaje a las mujeres y hombres que perdieron la vida en estos dos sucesos fatídicos, el cual marca año con año a todos los mexicanos. En el año de 1985, según cifras oficiales, murieron 3 mil 692 personas. Sin embargo, hay referencias extraoficiales que hablan de más de 10 mil. Y se refirió que hubo 400 edificios caídos, 30 mil viviendas destruidas. En el año de 2017, 369 personas fallecieron y se refirió que hubo 5 mil 180 viviendas ya dañadas en la Ciudad de México. Por lo tanto, debe permanecer el espíritu de fervor patrio, de paz y unidad que caracteriza al país, destacando que esta ceremonia se realiza con el objetivo de fomentar entre la ciudadanía la cultura cívica del conocimiento de la prevención en estos casos muy especiales. Hemos tenido nosotros que reforzar nuestra cultura de prevención, especialmente en todo lo que corresponde a qué hacer y qué no hacer cuando nos enfrentamos a una situación de sismo o de terremoto, como los que se vivieron en años pasados. Es por eso que hoy nos reunimos aquí, para que todas esas personas que fallecieron en estas tragedias, pues no vuelvan a ser números, cifras que se manejen en nuevos aniversarios luctuosos. Pero principalmente también para hacer homenaje a la solidaridad del pueblo mexicano, que en tragedias como estas se une, sacan adelante ese sentimiento de hermandad, fraternidad y que finalmente nos hace héroes anónimos a todos los que colaboran salvando la vida de otras personas. ¡Gracias! 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 Guardemos un minuto de silencio, porque todas las personas que perdieron la vida en ambos sismos y que esto sirva para que… Nunca más tengamos tragedias de esa naturaleza en nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Pues con esto cantaremos a continuación, entonaremos nuestro himno nacional, con esto daremos por terminada nuestra ceremonia. Gracias. 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 Gracias.